Palabra Pastoral de Entresemana, miércoles 22 de septiembre de 2021. Anciano de Distrito Keller. Buenas noches, queridos hermanos. Siempre una alegría poder encontrarnos también a través de esta posibilidad que nos brinda la tecnología. Ayer hemos tenido recordado el Día Internacional de Oración por la Paz. Y también hoy, hermanos, tenemos un texto bíblico que, bajo el tema de anhelo por la paz, está escrito en Efesios, en el capítulo 2, el versículo 17, donde expresa. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. En mi experiencia personal, hermanos, a veces esto de la tecnología de pronto podría quitarnos tal vez un poco de solemnidad si nos descuidamos. Así es que siempre invito a que, aunque fuese que vamos a escuchar o a ver el oficio o la palabra pastoral, podamos tener ese instante de unirnos en una oración profunda, buscando esa comunión con el Padre, buscando de poder comprender la palabra y que tenga su efecto también en nosotros, que es lo que tanto anhelamos. En este caso, queridos hermanos, realmente uno puede hacer muchas charlas sobre cuestiones de la paz. Lo concreto es que pasamos por una etapa de la humanidad, donde las aspiraciones personales nos sorprenden a veces, de cómo no tienen límites con muchas cosas. Y pareciera que hay personas que nada ya les interesa, pero en realidad, cuando profundizamos y empezamos a hablar en grupos de amigos o en las sociedades donde estamos, nos damos cuenta que hay anhelo por la paz. Hay un anhelo sincero por la paz. Y esto, queridos hermanos, claramente es algo en lo que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo escogido, también quisiéramos poder colaborar. Entonces, esta palabra también un poco quisiera traernos luz sobre ello, colocando, hermanos, algunos conceptos básicos que tienen que ver con que realmente nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Deberíamos vivir una plena armonía con el Creador en todo. En armonía con la naturaleza, que también fue hecha por ese mismo Dios Creador. En armonía con el prójimo. Y bueno, no hace falta que me explaye en ello. Muchas veces no se da esta armonía, muchas veces no está esta paz. Cuando en su momento era colocado un mensaje que yo lo quisiera compartir, hermanos, a través de los profetas, que expresa aquí una palabra de Isaías en el capítulo 9, los versículos 6 y 7. Entonces menciona, queridos hermanos, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llama a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Queridos hermanos, nosotros, si podemos comprender este príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo, que también podría remitirme a Lucas como uno de los textos cuando habla del nacimiento de ese niño que expresa gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este príncipe de paz es el que quisiéramos poder comprender, es el único que realmente puede colocar paz. Independientemente de que muchas personas, terapeutas, facilitadores, mediadores, se encargan de trabajar la paz en una persona, puntualmente en un grupo de personas, en una empresa. También hay políticos o personalidades que lo hacen a nivel mundial, o la gran escala, se han instaurado premios para la paz. Pero siempre nos damos cuenta de que cae ahí, vuelve a no haber paz, por una cuestión simple, hermanos, que el pecado entró en el hombre. Y con ese entrar en el hombre, el pecado, queridos hermanos, siempre está aquello que se opone a que podamos tener paz. Entonces, ¿cuál es la receta para ello, hermanos? Poder reconocer quién es ese príncipe de paz. Y únicamente así, hermanos, poder entonces ayudar a que pueda estar cubierto ese anhelo de paz de alguna manera. Menciona, queridos hermanos, el texto, Tal vez si uno lee así al pasar en las escrituras, de pronto no se detiene a interpretar, pero también hoy la palabra, hermanos, trae esa aclaración. En su momento, el mensaje este del Salvador, lo que allí fue colocado, era para el pueblo de Israel, era para los judíos. Eran aquellos que estaban cerca, mientras que los gentiles, considerados aquellos que estaban lejos. Pero cuando viene Jesucristo, hermanos, Él acorta todas esas distancias. Y entonces coloca realmente, queridos hermanos, la posibilidad de que todos puedan acceder a través de ese renacimiento y de lo que luego nos brinda Él permanentemente en los servicios divinos. La posibilidad, cuando nuestro Señor Jesucristo va junto al Padre nuevamente a prepararnos un lugar, deja también este envío, hermanos, en el ministerio de Apóstol. Y deja la posibilidad de que se pueda seguir interpretando a favor de lo que este Príncipe de Paz quiere para su pueblo. Entonces nos toca a cada uno de nosotros, de alguna forma, poder obrar en ello, hermanos, poder colaborar, para que se pueda alcanzar también esta paz interior de este Príncipe de Paz. Desearía compartir también, hermanos, aquí en el mismo capítulo que nos sirve hoy de texto bíblico de Efesio un versículo más, hermanos, que entonces también aquí está colocado en los versículos anteriores a nuestro texto, que serían el 13 y el 14, se dice, pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ya no se trata, hermanos, de judíos, de gentiles, se trata de quien hoy puede aceptar a ese mensajero de paz. Se trata, queridos hermanos, entonces, de que cada uno de nosotros, cuando podemos aceptar a Cristo, a ese Príncipe de Paz, tenemos la posibilidad de contribuir a ese anhelo que hay por la paz en el mundo. Es, queridos hermanos, una tarea que seguramente nos toca en primera instancia a cada uno de nosotros, porque personalmente experimento más de una vez, hermanos, que algo me roba la paz. Y a veces cuando uno luego lo analiza, se da cuenta de que no justificaba que eso me robe la paz. En realidad nada lo justificaría. Cuando podemos seguir al Príncipe de Paz y podemos transitar los caminos que Él nos va enseñando, entonces también nosotros, de alguna forma, podremos ser facilitadores para otros que están buscando esa paz. No solamente, queridos hermanos, con acciones que hoy se hacen en el mundo, tal vez tendientes a desarticular alguna cuestión para que pudiera haber paz, sino la verdadera paz, esa de la que el Señor nos habló. Y también, hermanos, referir brevemente a que entonces nos preparamos para un milenario reino de paz. Nos preparamos, queridos hermanos, para esa tarea también que nos toca entonces de poder colaborar en ello. Que pueda ser una expresión de cada uno de nosotros el poder estar dentro de ese sentir de paz. Que nuestra tarea sea siempre, hermanos, poder hacerlo en el círculo de la familia. Oramos personalmente por esa paz para que ese Príncipe de Paz nos ayude. Oramos en el círculo de la familia, oramos en la comunidad, oramos, queridos hermanos, dentro del cristianismo. Lo hacemos buscando de que realmente cada uno pueda también entonces contribuir a esa paz. y en ello, queridos hermanos, está lo que nos toca realizar. Cuando uno puede tener esas convicciones firmes y no dejarse llevar por todo lo que hoy se mueve, hermanos, y que realmente quita la paz. No hacerle caso a todos esos ruidos. Tal vez sacar algunos filtros que por ahí nos va imponiendo la cultura y dejar que sea el Príncipe de Paz el que atienda a nuestra alma, al que se acerque en todo aquello que el Espíritu Santo nos revela este tiempo. porque para eso el Ministerio de Apóstoles está establecido, hermanos, y en ello queremos permanecer, afianzándonos en ello con oraciones simples, hermanos, pero que realmente ayuden a que podamos permanecer en esa paz con el corazón. Dios nos acompañe para que así lo podamos alcanzar todos y que realmente podamos vivir con un espíritu de paz. ¡Gracias!